...hacer un enlace vía teleconferencia con una alumna también ubicada en otra de las regiones de nuestro país. Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Caterine Paola García Castillo. Tengo 13 años de edad. Vengo del departamento de Cajamarca, provincia de San Ignacio, distrito de La Coipa y un pueblo llamado Rumipite Bajo. Ustedes se preguntarán por qué vengo de tan lejos. Yo de niña tenía un sueño de desarrollarme profesionalmente y ser la primera de mi familia en salir de mi pueblo para conseguir ese sueño. Yo me siento muy feliz y contenta de formar parte del COAR La Libertad. Porque en esta primera semana me han hecho sentir como en mi segundo hogar. Ahora yo me dirijo a ustedes, compañeros. Nosotros tenemos un alto potencial académico. Y nosotros vamos a ser los futuros líderes de nuestro país. Y vamos a crear un mundo justo, un mundo nuevo. Que sea equitativamente para todos. Y una vez que lo logremos, vamos a unirnos y todos orgullosos diremos. Un niño con educación es el cambio de la generación. Sí se puede, compañeros. Gracias. Gracias.